Repsol viene trabajando con distribuidores que comercializan nuestros productos asfálticos en el mercado nacional e internacional. Nosotros garantizamos el suministro continuo de productos y a su vez una comunicación constante en cada parte del proceso. IM Transportes es una empresa que inició en el año 1995 dedicada al transporte de hidrocarburos. Trabajamos con Repsol desde el año 2000 cuando inaugura su planta de asfaltos en Pampillajos. Los beneficios de trabajar con Repsol es que nos da a nosotros las garantías del abastecimiento de los asfaltos y su buena calidad del producto que me permite abastecer a todos los clientes a nivel nacional. Uno de los grandes beneficios que da Repsol en la calidad humana es el acercamiento de su área comercial en la cual me brinda la atención 365 días al año. Eso nos ha permitido tener actualmente la carretera Libertadores-Wari, el aeropuerto de Anta, entre otros. Abastecemos también aproximadamente al 60 por ciento de toda la ciudad de Línguez.